¿Qué es una persona que ha estado involucrado en otras eventualidades? Es una persona que en verdad uno se pregunta, ¿tiene la capacidad el hecho de que sea un activista y que tenga en contra lo que se llama el estado profundo, el The State de los Estados Unidos? Esos grandes halcones que son los que manejan. Se ha manejado de una forma distorsionada en la cual los mismos candidatos han hecho del estado un actor de segunda línea. Ahora mismo la elección de Donald Trump es una elección que hay que cuestionar y va a cuestionar lo que es el posicionamiento global. Esa supuesta credibilidad de que la China está en un empuje hacia lo que es una potencia, es una potencia regional. Si hay algo con lo que no estoy de acuerdo con ese partido demócrata es precisamente la degradación. Tener frente a mí al general Miguel Ángel Cordero cuando se trata de temas de geopolítica que impactan a nivel local y que suscitan interés innegable como por ejemplo es el nuevo atentado a Donald Trump si se quiere, digamos, un requisito lo que es una persona de las más lúcidas en República Dominicana manejando el tema geopolítico general. Yo vi un video reciente oiga esto general a menos de 48 horas del nuevo intento de aniquilar físicamente a Donald Trump de Hillary Clinton suapeando el piso con Donald Trump o sea, a menos de 48 horas no habló del intento de liquidarlo sino que habló del Donald Trump demagogo habló del Donald Trump que pone en peligro la democracia cuando incluso Kamala Harris aún así solo sea por lo políticamente correcto lamentó el atentado aún así cuando el propio Biden dijo me alegro de que él esté bien pero entonces Hillary Clinton sale suapeando el piso yo lo considero como una metida de pata por todo lo alto y me lleva a concluir que o lo que voy a decir si ella no es parte implicada al menos está relacionada y hace empatía con los que están implicados detrás de esto su reacción por lo menos a esto de entrada fíjate no es parte de satinua eso fíjate lo siguiente lo primero es saber si en verdad hubo un atentado si hubo un intento de homicidio eso es lo primero que podemos no podemos preguntar ¿hubo en verdad un intento de homicidio? ¿o fue simplemente un montaje dentro de las famosas teorías de la conspiración? en un momento en el que su popularidad ha decrecido ante el impulso que ha tomado la candidatura de Kamala Harris son los cuestionantes puede estar relacionado todo este andamiaje narrativo de supuesta victimización en relación a un repunte de lo que pueden ser los números en relación a su candidatura hay que cuestionar todo eso porque en el marketing político hay bastantes argumentaciones con el objeto de elevar las puntuaciones en vista a unas próximas elecciones entonces en ese sentido hay que ser solidario lo primero en el ámbito de lo que es la política y lo ha hecho tanto la candidata a presidenta por el partido demócrata lo ha hecho el mismo presidente Biden han sido prácticamente solidario con la causa pero como tú lo acabas de decir Hillary Clinton no lo ha sido ¿y por qué no lo ha sido Hillary Clinton? hay que recordar que en el 16 se enfrentaron ambos y Hillary Clinton aunque resultó con una votación mayor no tuvo el consenso dentro de lo que se llama el voto electoral el voto duro a nivel de lo que son los elementos que en verdad posicionan a un candidato dentro de lo que se llaman los estados bisagra los estados clave los estados que en verdad van a definir lo que es el posicionamiento de un candidato dentro de un proceso electoral pero hay que cuestionar la persona que auspició precisamente ese supuesto atentado que es una persona que ha estado involucrado en otras eventualidades es una persona que en verdad uno se pregunta tiene la capacidad para disponer de una figura tan protegida como Donald Trump esos son unos de los grandes cuestionantes que nos hacemos ante un hecho como este aneudito pero general mire yo siento que tenemos que descartar la posibilidad de un vamos a decir usted que maneja estos términos de una operación de falsa bandera interna hay que descartar eso general quien quita esa posibilidad es una de las grandes posibilidades que está en el tablero porque Donald Trump sabe perfectamente que no cuenta con el aval con la adquiescencia de los medios convencionales él hacer una operación de falsa bandera de esa magnitud con él mismo sería básicamente ponérsela en bandeja de plata a los medios que constantemente están buscando con qué descalificarlo pero además usted sabe perfectamente que Donald Trump no pertenece a la élite plutocrática norteamericana que siempre ha sido un relegado y que cabe especular cómo se sienten esos oligarcas la gente desconoce que lo de Bill Gates por ejemplo Bill Gates no es el muchacho que lo vende el asunto aquel con IBM Bill Gates es hijo de un elemento que ya era asquerosamente millonario que trabajaba al más alto nivel y es hijo también de una señora y que fue la madre de él que fue la que le consiguió ese contrato con IBM o sea ya Bill Gates tenía todo para ser asquerosamente rico ahora ese mismo elemento se desplaza de lo económico a lo político es decir hay una élite que nunca vio con buen agrado a este arribista al que ahora tiene que fumarse que fue presidente y que pudiese volver a hacerlo o sea tiene tantas cosas en contra que sería estúpido hacer eso ese automontaje para exponerse a que lo vendan como el más grande farsante de la política norteamericana fíjate el hecho de eso implica que en primer lugar el hecho de que sea una rivista y que tenga en contra lo que se llama el estado profundo el D-State de los Estados Unidos esos grandes halcones que son los que manejan ese estado profundo ese no es el gran problema el gran problema está en el discurso en la narrativa si tú analizas el discurso del Trump del 2016 y analizas el discurso del Trump ahora en el 2024 es el mismo discurso los subterfugios que pueda utilizar Donald Trump contar de aumentar dos o tres puntos en el tablero electoral eso es óyeme no sabemos el hecho de convertirse en una víctima para él es lo de menos entonces el panorama del marketing político no solamente en los Estados Unidos en todo el mundo ha cambiado de una manera significativa porque ya las huestes las líderes electorales se han suplido de ciertos receptos con el objeto de ganancia de causa ¿a qué me refiero con ganancia de causa? que ya en política no se está jugando en base a las virtudes y a las moralidades ya como dijera este gran pensador autor de lo que es el concepto de Estado ya el Estado se ha manejado de una forma más comercial más técnica pero a la vez a la vez se ha manejado de una forma distorsionada en la cual los mismos candidatos han hecho del Estado un actor de segunda línea pero general ¿en qué momento? de segunda línea ¿por qué? porque ya la manipulación de la parte política como actor fundamental ha ido en detrimento de lo que es el Estado en sí Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos General ¿pero en qué momento diga usted históricamente la política se ha manejado con virtud y con moral se ha manejado no, no se ha manejado con virtud y con moral anteriormente por ejemplo Estados Unidos cuando resurge Estados Unidos se surge con un liderazgo que es que viene a complementar un vacío existencial dentro del contexto del Estado a través de qué los derechos humanos se habla por ejemplo de que los derechos humanos surgen como resultado de la revolución francesa que yo digo revoluciones francesas pero la revolución francesa que fue en el año de 1889 1789 pero la revolución americana ya la independencia americana fue en 1776 y su constitución fue en 1787 y ya en 1787 los derechos humanos estaban consagrados en lo que es la constitución norteamericana no solo no solo los derechos humanos sino las libertades pero no se vienen a consagrar más sino después de la guerra civil en los Estados Unidos presidida por Abraham Lincoln pero surge los Estados Unidos como un ente de moralidad como un ente que fundamenta lo que es la credibilidad en el ámbito de lo que es la democracia es la primera democracia es la primera democracia que se conoce después de la poli griega porque la democracia en la poli griega salió desarticulada desacreditada pero surge la democracia pero no solo la democracia sino el sistema presidencial y la república a su vez que había muerto podríamos decir en lo que fue la antigua Roma es decir enalbolaron la bandera de lo que es la moralidad pero eso ha ido cambiando a través del tiempo por una necesidad de subsistencia de lo que es el aparato Estado el Estado ha entendido que debe fundamentarse y no el Estado sino los políticos que la rigen en lo que son los principios maquiavélicos contenidos en su obra El Príncipe parida en el año de 1513 pero puesta en circulación después de su muerte en 1531 pero se ha ido denigrando como tú dices esa capacidad de moralidad que tenía el Estado fundamentado en los intereses particulares pero todavía queda algo a Neudi que hay que salvar queda algo que hay que salvar y dentro de la democracia eso es lo preocupante es un modelo que garantista es un modelo mediante el cual la calificación de lo que es los derechos humanos y la consagración de las libertades se puede fundamentar pero ya vemos que las diferentes corrientes tanto de izquierda como de derecha que ahora mismo están buscando el centro pero por qué están buscando el centro porque saben que las partes extremas no están ofertando una ganancia de causa para erigirse como posibles poderes en sus respectivos estados ahora Donald Trump es si se quiere con sus falencias el candidato más idóneo a nivel geopolítico para Estados Unidos yo no lo creo no creo no cree que Kamala Harris es más óptima óyeme hay que elegir como dijo el Papa como dijo el Papa Francisco elija lo mejor entre lo peor ahora mismo la elección de Donald Trump es una elección que hay que cuestionar y va a cuestionar lo que es el posicionamiento global de los Estados Unidos ese posicionamiento global que está siendo cuestionado por los diferentes conflictos y las diferentes guerras que cuando analizamos la problemología de la guerra y los conflictos tú dices ¿y por dónde habrá salida? no hay una salida no hay una salida porque algunos comentaristas y analistas han dicho Estados Unidos está en declive pero ahora mismo ¿quién no está en declive? China está en declive China que estuvo creciendo en base a dos dígitos por casi por tres décadas ahora mismo le pesa llegar a un 4% la India no está en declive la India y va a caer en declive porque la India no se va a poder comparar con lo que es China ¿por qué te digo esto? porque el producto interno bruto de la India no llega a un 4% el producto interno de China es de un 18% mientras que el producto interno bruto de los Estados Unidos es de un 28% entonces esa supuesta credibilidad de que la China está en un empuje hacia lo que es una potencia sí es una potencia regional pero como potencia global tuvo que afiliarse a los BRIT para buscar o propiciar lo que se llama un mundo multipolar dentro del cual pueda tener cabida porque sabe que solo no puede llegar y estando de la mano de los Estados Unidos no va a llegar ahora sí que dentro del contexto de lo que son las alianzas en un sentido cooperativo puede tener cierta vigencia como bloque pero tiene un gran problema dentro de los BRIT que tiene a China con quien tiene problemas límites allá en el norte en la parte de Cachemirá entonces si tú te pones a analizar cada uno de los Estados ahora mismo que están en un punto de ascensión hay que cuestionar pero hacia dónde van a ascender si ahora mismo se están rompiendo las reglas del comercio internacional se está viviendo un proceso de desglobalización será para una reglobalización eso hay que cuestionar voy con el temita del cual se desprende todo lo que ha planteado del cual candidato es menos malo yo particularmente esto no lo debíamos no 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 estamos en lo mismo tranquilo yo particularmente estoy convencido de que el peor candidato por la milla es Kamala Harris y con esto no quiero vender a Donald Trump como un techado de virtud y moralidad no Donald Trump será un corrupto más pero está en el espectro del típico corrupto político Kamala Harris y lo que ella representa está en el espectro de los degenerados y el problema aquí es que no sabemos distinguir corrupción de degeneración el corrupto tiene un límite el degenerado no y usted dirá ¿cómo así que usted se preguntara ¿cómo hacía Neudis que Kamala es una degenerada? sí lo es y le diré por qué ¿cuál es el elemento más sagrado en el ámbito de lo humano? ¿sabe cuál es en general? la familia no hay nada en el ámbito humano que pese más que el lazo que existe de un padre a un hijo y de un hijo a un padre cuando yo veo a un pedazo de carne llamado Joe Biden diciendo él él públicamente tus hijos estoy citando no son tus hijos son hijos de la nación nación no es nación nación es estado estado no es estado estado es gobierno gobierno no es gobierno gobierno es un grupo de gente que está aplicando su visión del bien y el mal al más puro estilo del leviatán de Thomas Hobbes a millones de personas y de aquellos que creen que el estado puede determinar lo que es bueno y lo que es malo renunciando para ello de antemano a definir por sí mismo el reto humano de descubrir lo que es bueno lo que es malo y esa es la grandeza del cristianismo esa es la grandeza de la cultura judo cristiana que te incentiva a ser bondadoso sin que eso cuestione tu libertad individual porque esa bondad de la que habla el judo cristianismo apela directamente a que el individuo decida ser bueno con el otro y cuando el individuo decide ser bueno con el prójimo no necesita ningún organismo por encima de él que lo obligue a hacerlo entonces ese mismo Joe Biden representa una administración en la cual por ejemplo a un niño se le permite por encima de la voluntad del padre definir su sexualidad a un niño de 12 años se le permite que se aplique esas terapias hormonales y todo eso las cercenar quirúrgicamente sus mamas ¿no? bueno porque yo soy yo creo yo creo que soy que soy hombre y que nací en el cuerpo equivocado entonces cuando usted promueve eso general se está promoviendo la disolución de lo más sagrado que existe en el ser humano que es la familia que es mentira como plantea Karl Marx que la familia es un privilegio burgueso pequeño burgueso no la familia es algo objetivo es algo que existe fuera del ser humano porque el lazo filogenético el lazo biológico está ahí general o sea el lazo o sea es una construcción social la conceptualización del lazo de padre no, no lo es porque efectivamente esa persona que está ahí salió de usted salió de la unión genética de usted y su pareja sentimental la familia no es más que un discernimiento social de algo que ya existe y es un lazo inquebrantable allí y donde se promueva la disolución de la familia se ha caído en la degeneración absoluta ese país que usted cita están en caída si lo están pero no es por un asunto económico lo es general pero un asunto moral la caída es moral donde quiera que usted vea que se atenta contra el lazo familiar ahí lo que hay es degeneración ni siquiera corrupción porque el corrupto puede respetar la familia el degenerado no estoy de acuerdo contigo en algunas en algunos aspectos si lo que hemos sido criados bajo un esquema de familia bajo un esquema consagrado en virtudes fundamentadas en lo que es los fundamentos dogmáticos de lo que es la fe no voy a decir la religión sino la fe y en primer lugar el elemento que debe conmover hacia la fe es la familia la integridad familiar y no si hay algo con lo que no estoy de acuerdo con ese partido demócrata es precisamente la degradación de lo que es el estado en base a que a una agenda que se ha ido promoviendo y no es cuestión solamente de Biden porque con Barack Obama también esa agenda existió pero debe parar en algún momento debería debe parar en algún momento y podríamos preguntarnos hará la diferencia Kamala Harris hará la diferencia Kamala Harris es probable pero es incierto ahora el asunto familiar debe ser un asunto de política pública de los estados donde se enaltezcan los valores familiares para no estructurar una sociedad que prácticamente está fracturada como tú lo acabas de decir estamos estamos conscientes de eso de que hay una fractura existe una fractura social en los estados unidos producto de políticas marzanas políticas que van o que han desorientado a lo que es el sistema político a través de esa evacuación de medidas que tienen un viso anómalo de destrucción de lo que es el sistema familiar eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar pero ¿lo va a cambiar Trump? no lo creemos ¿quién lo va a cambiar? hay que esperar un Mesías en Norteamérica hay que esperar alguien que tenga voluntad política para trabajar ese andamiaje psicosocial como parte de la estructura política y que eso cale a lo que es el Estado profundo ¿por qué? porque una ave no hace vuelo sola Donald Trump tiene sus virtudes en cierto sentido tiene su falencia como decíamos pero es un aislacionista aísla lo que es ese paraguas de que los Estados Unidos puedan a través de su poder nacional suplir alguna o llenar algunos huecos existenciales dentro de lo que se llama la paz global porque tú dices pero si China sube y se convierte en una potencia hegemónica ¿podrá enmarcar los rumbos del universo de la población a través de un precepto social diferente? es probable es probable como es probable que no lo haga todos los Estados desean lograr una hegemonía para conquistar los recursos económicos pero no están pensando en lo que es el elemento social y con los Estados Unidos debe haber un cambio y estamos de acuerdo en eso en cuanto a lo que se llama su agenda con relación de su política social al sistema familiar que es la columna vertebral de lo que es el Estado general y en la parte final podemos esperar un cambio de la postura norteamericana en torno a Haití en un en caso del gobierno de Trump en cuanto a un gobierno tú sabes por qué me la haces la pregunta Trump no es muy dado a lo que es Haití a nosotros como dominicanos nos conviene más un gobierno de Trump nos convendría más pero por el simple hecho de que no tendría una secretaria de prensa de origen haitiana como esta muchacha Katherine Jean-Pierre es una persona que se ha identificado más con la causa de la migración haitiana hacia República Dominicana que los demócratas es decir tenemos más facilidades ante un gobierno de Trump de recibir menos presión para aceptar ciertas ciertos favoritismos hacia nuestros vecinos pero no sólo eso el asunto está en que mantendrá obtendrá Trump la capacidad y la habilidad para mantener a los Estados Unidos en lo que es la esfera global no lo creo porque tiene una mentalidad totalmente aislacionista y lo podemos ver en el simple hecho de que si llego a la presidencia en 24 horas resuelvo el problema de Rusia y Ucrania tiene una visión prorrusa mas no así pro China y el legado que recibió Biden de Trump fue precisamente esa guerra arancelaria que la ha mantenido y la ha seguido alimentando más ahora con el asunto de los coches eléctricos el acero y el aluminio y en algunos otros regiones que ha disparado los aranceles eso es una herencia de Donald Trump en el ámbito económico pero en el ámbito de las relaciones internacionales su acción fue desastroso y yo como internacionalista que me considero lo advierto a él lo visualizo como un puro desastre a nivel del ámbito de las relaciones internacionales mas no así en el ámbito de la política interna dentro de la política interna óyeme tiene mi voto dentro de la política interna eso de hacer América primero tiene mi voto pero es un desastre en el ámbito de las relaciones internacionales porque tampoco se deja asesorar lamentablemente es uno de los votos principales que tiene el partido demócrata el manejo de las relaciones internacionales porque porque despidió a John Bolton de su equipo porque le hizo ciertos enfoques Bolton es cierto que es un halcón un halcón que propicia la guerra no es un halcón que tiene una visión más allá en el campo de las relaciones internacionales que visualiza dónde están los Estados Unidos y dónde pueden estar en el día de mañana que es el amplio mundo de lo que es la geopolítica general excelente gracias por estar acá en impolíticamente correcto y a la gente por acompañarnos hasta el final de esta conversación exhortación a modo de colofón general una exhortación si es a nivel del ámbito internacional que el mundo está y se mantiene con las patas para arriba como podríamos decir donde los conflictos en el Medio Oriente no se vislumbra una salida favorable si Biden pensaba que se iba a retirar de la Casa Blanca habiendo dejado la paz en Oriente Medio ese será su gran calma pero no solamente ahí sino también ese conflicto en Europa entre Rusia y Ucrania pero ojalá no le sorprenda un conflicto en el Pacífico entre Estados Unidos y China por el posicionamiento de la isla de Taiwán bueno no se diga más ustedes suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 829